Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de The Binding of Five Sacrepentions Terminamos con... ya terminamos con... Azazel, 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 como sea Ah, también terminé la de Eden, carambas, creo que ya les había dicho, no me acuerdo, caray Pero bueno, vamos con... ah, sí Corramos, intentamos correr y vamos con mamá Pues sí, la verdad que Lilith es uno de los personajes más fáciles Speed up, uff Esta Lilith es de los personajes más sencillos que hay en el juego Hace demasiado daño con su golpe Me parece que no es... no sé si se ha entendido jugar... Eh... Con ella de esa forma, no estoy seguro El cupón me gusta Pero pues... Lo hace muy sencillo, la verdad El... Rackman Ay, qué doy de aquí Vean, pobre Rackman, carambas Me siento como en la película de Peter Pan De... 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 ¿Cómo se llama? De Spider-Man La... Primerita Una de las primeritas de primeritas del... De toda la historia, ¿no? De la primerita de Tobey Maguire Donde... Este... Peter Parker se pelea contra... Contra Flash Y... Y... Y llega este... Harry Están peleando y le... Y se pelean... Se va a pelear con Harry Y pobre Harry no puede hacer nada Y... Le dice... ¡Ayúdalo! ¿Y de quién? Así me sentí ahorita, carambas Pobre Rackman ¡Ayúdenlo! 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 Que alguien que me... Que me ayude a mí ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¿Y a quién? A Rackman o a Atre ¡No! Ah, genial Ah, pero ¿para qué es esto? Yo voy a comprar el cupón Pero me... Prefiero quedarme con este moniquito Es muy bueno ¿Qué dice? Pobre Rackman, carambas ¡Uy! ¡Que no sea parálisis! ¡Que no sea parálisis! ¡Que no sea parálisis! ¡Uberchic! ¡Mial! Utilicemos a nuestro monito como... Método de escape Por si nos quiere llegar a pegar Ah, me lleva... No funcionó... Al final de cuentas no funcionó... Vamos... De este lado, ¿no? Así que... De una vez... Ahora es directo... Sin miedo... Con todos... Menos... Con miedo... Necesamos bombas... Muy bien... Soy milk... Digo... ¿Cómo se llaman? Eh... Almond milk... Me gusta... Vamos de que tuviera... ¿Cómo se llaman? Eh... ¿What? Vamos de que tuviera el... El... ¿Cómo se llama? Eh... ¿What? Si lo tomaría... Y... 10 de suerte... De otra forma no... No vale la pena... ¡Urger! La verdad que es... Bueno, contra los enemigos es muy fácil... El problema es contra los jefes grandes esta... Esta Lilith, caray... Porque... No sé si los golpes escalen con nuestro daño... Yo creo que sí, ¿no? Digo... Tenemos 3.5 de daño con nuestras lágrimas... Todas feas... Supongo que también hacemos... 3.5 de daño con... El feto... Quiero creer... ¡Uh! ¡Uh! ¡The Blanket! Excelente... Creo que estaba sonando la alarma de... 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 Temblores... Me espanté por un segundo, caray... El corazón azul... Lo necesitamos bastante... Agradecería bastante también... Una... Un demonio... Por ahí o algo por el estilo... ¿What? ¿Por qué no se comió la bomba? ¿Eres... Un campeón? ¿Te comió la bomba? ¿Pero no le hizo nada? ¿What? ¿Olé? ¿Olé? ¿Y...? ¿Qué maldito...? ...es ese... ¿Ese era un campeón? Es... Ah, no... Es que estoy en este... En Dross... Sí es cierto Diablos... Bueno... No importa... Vamos, vamos, vamos... Vamos... ¿Es ese...? Porque podemos hacer Boss Rush también aquí, carambas. Aunque no lo crean, es hasta 25 minutos. Boss Rush. Este nos puede servir bastante. Sea forever. Tenemos acceso gratis, así que... ¡Au! Aunque tengamos las monedas necesarias, podemos estar entrando ahí para poder jugar con el muchacho. Pero necesitamos monedas. Y que las monedas den corazones. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Los dos? ¿En serio? Pero me gusta mucho mi monito. Hasta lo mandé fuera del... ¡Oh, po, po! Lo mandé fuera del camino, carambas. Por favor, paga, 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 paga. Aquí quiero hacer Two of Hearts. ¿Ellos no quieren pagar? Red Key, The Red Key, The Red Key. ¿Dónde vive? Podría estar aquí, de hecho. Pero no está. El cuarto secreto estoy buscando. Estoy buscando el cuarto secreto. Creo que sí me voy a quedar con The Red Key. Ah, ahorita. Estoy muy bueno el monito, Voodoo. Otro Pillar. No, gracias. Junta en casa, los mando a bañar. ¿Qué es lo que te estoy? Creí que era Ace of Diamonds. Ok, 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 ok. ¿Dónde? Tiene que ser un corredor largo. Para encontrar el cuarto secreto. Podría estar acá. No. Muy mal. Esto va a tardar. Me voy a tardar mucho por estar haciendo esto. Pero bueno, también quiero matar a... A mamá. Así que... La madre. Vamos a ver, vamos a ver. Paga, 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 paga. Two hearts, two hearts. Uh, genial. Ahora sí nos podemos ir. Bueno, no, del todo, carambas. No podemos irnos del todo. Tenemos que... Fue rápido, bastante rápido, de hecho. Placenta, genial. Trato con el ángel, muy bien. Stay away to heaven. Me encanta. Para que muere el ángelito. Au. Insisto, creo que contra... Contra jefes grandes. No es muy fuerte esto, pero... Contra jefes pequeños, wow. Bien. Uno. Dos. Y... Vámonos a buscar el cuchillo, carambas. Podría morir. Definitivamente podría morir. Intentando... ¿Dónde está? Podría morir intentando matar al jefe, carambas. Así que... No sé si sea buena idea. No sé si sea buena idea. Ir a pelear con el jefe. Oye. ¿Está bien? Oh. Órale. Eso no lo sabía. si no la partida como para perderla por una tontería de descuido o algo por el estilo mejor ya vámonos tiene otro lugar para la puerta roja si funciona pero nunca nunca está muy cerca de ahí placenta gracias vámonos minas por favor minas 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 la espada la queremos por qué no y tu muere compremos esto también por qué no la espada de nada me sirve tengo una espada de nada me sirve pink man i can see forever Eh, puedo utilizar de Emperor, sí Ábrete Por allá no puede estar, caray Este lado podría estar Ah, me llevo, me equivoqué ¿Ven que sí? Lo siento, mi tienda ¿Ven que sí? ¿Ven que sí? Sí, vámonos Claro que sí Con money Con este, con lo que tenemos No, 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 un corazón, ¿en serio? What the fuck Agárralo Son dos corazones, ¿verdad? Y necesito comprar el regalo Porque tengo la esperanza de que HelloFund, muchas gracias Eh Me salga un trato con el ángel Fuck Por eso HelloFund, me salga un trato con el ángel HelloFund, me salga un trato con el ángel Ah, Breath of Life, no No es malo No quiero Breath of Life Definitivamente no quiero Breath of Life Red Hand ¿Queremos Red Hand? No creo que sea buena idea La tienda debe estar de este lado Y Vámonos aquí Tengo amnesia, así que La calabacía ahí Ni modo Muy bien, no se ve mal esta Esta partida no se ve mal Tempo, tempo Ah, pero no me sirve de nada, creo Trisagión Se me olvidó ¿Qué? Para acá arriba debe estar nuestro Ok Esto Creo que para allá no haya No haya que abrir algo Estamos excesivamente puertos Me parece Creo que no Debemos de preocuparnos Por mucho al menos, creo Tonsil No me sirve No sé qué haga, la verdad Punching Bag No, gracias Brown Spurs Doble Trinket Me parece que es bueno Es cierto, tengo A ver si compro algo Mis stats se vuelven buenas Salvation No sé por qué tienes el Joker ahorita Pero bueno Muelo Muere, muere Au Me llevo el trato con el ángel Me llevo el diablo Vamos a hacer el HP No hay donde utilizar La puerta roja, carambas Empecemos la acá De este lado No De nada sirvió No sé si ya podemos ir por el Chillo Bueno Bueno, vamos a ver Ah, me lleva el diablo Tiene que estar de este lado Entonces Necesito que tienes Subway, me parece Un momento No le atino, carambas Y vámonos Porque queremos hacer Boss Rush Para hacer Boss Rush Tenemos hasta el minuto 25 De hecho Así que Es más tiempo Cuando es el camino Alterno No sé 5 minutos más Pero no sé si sea Suficiente eso Para esto, carambas Tenía una de Mind Podría saltar muchas cosas Carambas Muchas, muchas cosas 1.18 Tenemos Tres Alrededor de 3 minutos Para Para terminar Cada piso No me dejo pasar No me dejo pasar Bien Dios ¿Qué necesito hoy? La llave Tenemos que abrir De este lado No No, no, no No, mi trinquet ¿Qué? Vámonos de aquí ¿Pero qué? Ah, se queda ya El trinquet Genial Muy bien Vámonos de aquí Queremos hacer Boss Rush Un objeto Que podría servir Bastante Es My Life Savings Muy bien Vámonos Genial No podemos volar Es lo único malo Si podemos volar Sería Lo ideal Sería lo ideal Carambas Muy bien En Genial Lo ideal es Poder volar Poder no volar Shut speed up Yo creo que Si vamos a poder ir Al A Boss Rush Carambas Uy 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 Lo siento Máquina de donaciones No, espera ¿Para qué quiero De Habit? No entiendo ¿Para qué quiero De Habit? Gracias No es mala idea ¿Por qué me metí aquí Carambas? Era lógico Que no iba a estar ¿Me puede estar en algún corazón? ¿Algo por el estilo? ¿Te duele el codo? ¿O qué onda? Ya no me ves nada Gracias No me ves nada De hecho Que no es de cierre No hay puerto rojo De este lado What the fuck Eh Feromonas Asking the light No sé Que haga de débil Nunca he tenido Ese jefe La verdad Pero no lo puedo Dejar vivir Ah 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 Unos Y podemos llegar A Boss Rush Ahorita Carambas Sin lugar a dudas Uy Tenemos una librería Este objeto No me gusta Podemos inventar Por todo el piso Hasta que me peguen Al menos Es mala idea Tenemos un planetario What the fuck Monster manual Bug one Genial Suelto Suelto dos Este No Acuérdeme No agarré el copiter Copiter no se agarra Tiene el sol Pero sabiéndolo todo Teniendo Literal Tenemos Este ¿Cómo se llama? ¿Saben qué? Me voy a llevar Monster manual Ahí Porque voy a hacer Boss Rush Solamente por eso Bueno si llegamos Carambas en primera Perdimos el Holy Mental Me lleva No pasa nada Yo quiero ir por mi cuarto Del tesoro Cuartos que no tienen sentido Hacer carambas Pero bueno Me voy a gustar Una batería Ahí El ombligo Vamos Que es muy bueno Utilizamos León Necesitamos El boost De hecho Que nos da Este Tenemos un minuto Para matar a mamá Creo que tenemos Tenemos que irnos ¿Saben? ¿Hato con el ángel También? No lo queremos La verdad no Vamos con Sí De hecho No importa Inseamos esto Sí Sí No es malo Pero me quedo con este Wow Los mato de volada Bien Bien Un golpe Mato de la policía ¿Feliz? ¿Pin? 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 No, yes Ah, maldito Que no se golpear No sé No sé ni cómo Matea De Grudget No, no es De Grudget Es No se me olvidó Cómo se llama él Muchachos Deberías ir por los corazones Rojos Que están en el suelo ¿Sabes? Una idea Nada más ¿Por qué son algo angelical? Ah, agarré un corazón rojo Negro Agarré un corazón Que no quería agarrar De hecho Se entra en casa Los mato Caramba Esto no va a ser divertido Para mamá Créanme Ah, caray Qué buen estornudo Caramba Está caído Qué bien estornudado Enfrente de No sé dónde hay estornudado La verdad Pero No, no 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 Qué paliza Por eso negro Que de nada me sirve Vámonos Nos quedamos con Monster Manual Ya podemos volar Así que vamos a quedarnos con este Inmaculade Conception ¿Por qué no utilizamos el manual Hace rato? Agárralo ¡Mira! Sí, me voy a haber agarrado a Duality Ahora que lo veo Pero es garantizado que salgan los dos De hecho me gusta ¿A dónde diablos estoy disparando? No, caramba Toma eso pequeño Yes Ah, me lleva Man Por si las dudas Estamos corriendo Pero vamos súper rápido Y no era mi intención Ni ir súper rápido Saben que mi estilo de juego No es No es rápido así Pero Les digo que es muy fácil Con esta Lilith, caray Además me da de Sun Es el último Piso Así que Obviamente vamos a agarrar todo Bueno Vamos a HP Ah, pensamos si podía haber ido a otro camino Y de hecho sí puede haber ido Puedo haber ido por Posh Delirium Secret Heart Y no tengo dinero ¿Qué es lo que se mata a ese muchacho? Qué bastardo No esperaba que me dieran Secret Heart Vámonos Quiero ver el mini jefe de acá Gracias Además puedo llenar este Monster Manuel Sí Forever Dictate ¿Qué es esto? Ah, ya Gracias Gracias Sí, gracias Más amiguitos Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Todo Estando yo aquí La verdad Tan cerca de De nada me sirve ¿Cómo se llama? The Emperor Para llegar de volada Con el jefe Por favor me quedo con Empress Y creo que tengo demasiado Ah, ya vámonos Adultes Vámonos No me gusta que me esté pegando el Chihuahuas Ah, eso fue rápido Salvation Salvation No me estoy dejando que Salvation haga trabajo también Ya, ya ha morido Wow 25 minutos para matar a Adoption Papers Ok 25 minutos para matar a Madre Wow También es un récord eso de tiempo Increíble Espero les haya gustado la partida Fue bastante rápida Gracias a los comentarios Y suscríbanse Si no la de noche Les sale gratis Para más Minding of Isaac Y pues hasta luego Y que le ganes